Muy buenas a todo el mundo de nuevo, aquí estamos un día más comenzando un nuevo capitulito gente de este nuevo juego que hemos metido al canal, segundo juego de la época de Playstation 1 que estamos metiendo al canal después de Dino Crisis en su momento, le toca el turno a Jackie Chan Stuntmaster gente, un juego de la época gloriosa de Playstation 1, una consola que a mi me maravilló, me crié con ella gran parte de mis años de mi infancia pre-adolescencia, incluso un poquito entrando ya en la adolescencia hasta que salió la Play 2, que ahí sí que me comí toda la adolescencia gente, la verdad una maravilla de consola que me trae grandes recuerdos de familiares, de amigos, revivo estos momentos simplemente con ver estas imágenes como por ejemplo este juego, pues cuando vi las de Dino Crisis también y otros tantos juegos que tendremos en el canal, otros tantos juegos de Play 1 como ya mostré en el capitulito anterior, pues como puede ser Tombi gente, una maravilla, una joya de Play 2 de la cual, pues la verdad que si me hicieran un remake, pagaría, pagaría precio completo, pagaría precio de salida, lo digo en serio, o Silent Hill, pagaría evidentemente un precio de salida por Silent Hill y por supuesto, pues Metal Gear Solid, pues otra gran joya que pagaría precio de salida cualquiera de estos cuatro juegos que acabo de mostrar, si me hacen un remake, me los voy a comprar, un remake con gráficos actualizados, pero sin perder la esencia, es muy importante que no pierda la esencia es decir, te pueden hacer un Metal Gear como te lo hagan, bueno, te lo pueden hacer un poquito más actualizado, similar quizá a Metal Gear Solid 4, más parecido a Metal Gear Solid 4 que al 1, algo así este quizá, sí que deberían mantener un poquito, respetar quizá este plano, esta vista isométrica que se ve desde arriba en Tombi, pues imagínate que te hacen un Tombi, pues mira, similar a ese Wonder Boy de Dragon's Trap o a ese Alex the Kid con ese tipo de gráficos un poquito pues que se ve que son tirando a retro pero muy actualizados, por ejemplo, imagínate un Tombi con los gráficos de Wonder Boy de Dragon's Trap, esos gráficos dibujados a mano sería una gozada, tío, manteniendo esa estructura lineal en 2D también, un estilo muy bueno ese Tombi, la verdad que es que son juegos que a mí me maravillan, gente y que espero, pues meter al canal en su formato clásico de Playstation 1, pero si hacen un remake lo meteremos también, gente porque es que, es que de verdad, son juegos que son gloria, son gloria, yo entiendo que hay mucha gente más joven, pues a lo mejor que tenéis 20, 15 años que puede que no conozcáis ciertos juegos y que tampoco queráis conocerlos porque, es decir, estáis ya en otra generación, estáis ya a otra movida que se dice, es comprensible, pero es que son juegos con los que nos hemos criado mucha gente y que son una maravilla, gente es que si como los saquen con técnica actual, pues gráficos actuales, renderizado actuales, con iluminación le meten luces actuales, gente, es que hay mucha gente que seríamos muy felices, muy felices en ese sentido, tirar tironcito de orejas a Capcom por Dino Crisis y a Konami por Silent Hill que son un poquito los más evidentes, pero es que la verdad, que alguien coja Tombi y haga un remake, tío que alguien lo coja, Whoopi Camp, que es la compañía que lo hizo, ya no existe Radical Entertainment, que es la compañía que hizo Jackie Chan Stone Master, ya no existe es normal, tío, han pasado muchos años, han cerrado por lo que sea pero, gente, que compre alguien la licencia y hagan un juego de Jackie Chan Stone Master Remake que es que me lo compro, que pago 50-60 euros por ello, de verdad lo digo que lo pago, me cago en 10, que es que son maravillas porque además es que son juegos que no saldrían a ese precio fíjate, Wonder Boy The Dragon's Trap, un juego que salió, pues, por 35-40 euros 40 dólares, no te salen a 80, tío Alex The Kid, otro juego remake de Master System, tío un juego que puedes encontrar fácilmente por 14-15 dólares o 20 como mucho a día de hoy es que son precios ridículos por joyas, por joyas, gente, joyas joyas de la historia de los videojuegos, tío en fin, se pone a cantar Jackie Chan porque tenemos que empezar a movernos cambiamos de Chinatown, que es todo lo que recorrimos en el primer capítulito pues pasamos a Waterfront, creo que se llamaba esto efectivamente, es que, fíjate que, juro y prometo que no me he metido a mirarlo, eh es que son recuerdos que tengo, tío son recuerdos que tengo en mi cerebro, tío pues estamos en Waterfront, pues una zona como de muelles, embarcaderos pues es que son zonas turbias donde se maneja la mandanguita en Chinatown se maneja la mandanguilla en Waterfront se maneja la mandanguilla mercancía de contrabando, drogas, de todo y tenemos que venir nosotros, como Jackie Chan, pues un poquito a salvar al abuelete porque es lo que tenemos que hacer no tenemos que deshacer la banda, simplemente salvar al abuelete y volver a casa y al restaurante, ¿por qué? porque somos un super chef un super chef esa película de Jackie Chan que me voy a ver, evidentemente he grabado el capítulito 1 hace un rato, ahora estoy grabando el 2 pues es que seguramente de aquí a hoy hoy quizá no, pero a lo mejor mañana o esta semana me vea el super chef es que me lo voy a ver es que es así, ¿por qué? porque es que yo, jugando un jueguito me dan ganas, tío, cuando jugué al Lego el señor de los anillos, me dan ganas de ver las películas y me las vi no, me las veía, me las vi antes y me dieron ganas de jugar al jueguito pero es que los anillos de poder me daban ganas de jugar al jueguito en fin, en fin gente, que sí que sí, que sí, que es una gozada tío, que es una puñetera gozada a ver, ¿quién me está esperando aquí? ahí lo tenemos al pavo mira como se esconde ahí detrás mira como se esconde ahí detrás, como diciendo te voy a dar un susto, el susto se lo va a llevar, mira mira, mira que susto se va a llevar uy, como te enganche ah, que vienes tú con tus botas de marinerito ah, amigo que has estado manipulando los atunes que acabas de pescar, ¿verdad? vale, es probable que aquí encontremos atunes para machacar un poquito a los malotes vale, le voy a meter una patada ahí ya está, ahí se acabó toma, idiota, ahí lo tienes patada en el culo, para acabar con el tonto ya está, es que no se merece otra patada en el culo, ala, para arriba para arriba ah, con el círculo, vale, perdón, perdón perdón, es que no me acordaba it's my lucky day Dios, es que es Jackie Chan hablando, tío es el puto Jackie, el puto Jackie salta, salta, que se cae se cayó bueno, no pasa nada porque podría subir por otra parte vale, aquí tenemos la opción de ir por arriba ¿puedo ir por arriba? a ver un poquito aquí de respeto esto es vale, bien, arriba y arriba no, arriba y agarra eso es vale, es que yo creo que aquí hacemos esto y llegamos arriba vale siempre es mejor acceder por la parte de arriba mira, si accedo por abajo no tengo un arma ahora ya pues tengo un arma es un salvavidas es que con esto con esto te pueden hundir la cara el salvavidas está muy duro gente, que está muy duro me cago en 10 mira joder joder, como mete como mete el socorrista socorrista y aquí como payaso me he callado para que oigáis el efecto de audio de lo que hace vale, no hay nada por ahí esto lo puedo romper sí que puedo ¿puedo tirar a gente a la agüita? pues puedo, claro que puedo claro que puedo vaya ah, mira, mira, mira ven, ven, ven un poquito más por aquí ven, ahí ah, un poquito ahí está faltando un poquito de sentadilla para saltar un poquito ahí salto al cajón ¿pero tú eres tonto o qué? ¿pero tú eres tonto o qué? ¿vas a subir o no? es que al final tengo que bajar yo a por ti me cago en 10 si es que al final si es que al final a ver, le voy a meter un poquito con esto ahí tienes ahí tienes y mira, la que te voy a meter ahora va a ser chica ahí tienes bien muy buena ya aquí a ver, me lo cargo sin el flotador eh estate quieto marinero de agua dulce que te hundo, eh que te hundo la vida a ver, esto lo puedo esto lo puedo romper a ver no no, no puedo vale vale, pues si no puedo no puedo, ya está vale cuando te agarras lo suelta bueno, no pasa nada voy a pillar esto y ahora lo cojo otra vez ahora lo cojo otra vez no lo cojo me voy por arriba eh, 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 eh tú, Bribón Bribón, me la tenías preparada eh me la tenías muy preparada eh pues ahora te voy a tirar para abajo ala, para abajo para abajo he dicho para abajo he dicho cago en 10 ahí lo tienes venga, venga siguiente siguiente bueno, antes voy a investigar un poquito que es que por aquí va a haber cosas mira, muy bien para entrenar un poquito ahí de carrera no está mal vale, le podría haber metido con esto también a uno ahí, para allá a ver ellos también a mí por otra parte vale, no parece que haya nada por aquí aquí abajo tampoco vale, me voy a llevar el flotador aunque yo creo que ya no me va a dejar pasar por la puerta con él, eh yo creo que no fíjate tú qué tontería ahí salta no, no hay nada no hay nada ahí arriba vale, pues nada pues para arriba ya está gente no me lo llevo porque no me va a dejar pasar que eso lo sé yo se quitan las armas cuando pasas ahí, cruzando la puertecita cuidado ven aquí tú venías muy motivado te he quitado la motivación rápido no está mal a ver, ahí llegas no llegas muy bien, Jackie a ver, metele a esto un poquito ahí te has acercado con quien no debías ven aquí vayas hay puñetazos dios, es que menudas sobas menudas sobas menudas friegas menudas refriegas se mete Jackie Chan me cago en 10 Jackie si es que eres un ídolo ídolo de masas, tío vale bien muy buena, tío pues lo dicho os recomiendo la trilogía de hora punta hora punta y que ojalá saquen hora punta 2 o sea hora punta 4, tío la estoy esperando con muchas ganas, eh me encantan Jackie Chan me encanta Chris Tucker, tío es que me encantan esas pelis ahí salta bien vale podría subir por aquí, eh lo voy a intentar vale un dragoncito rojo voy a ver si por aquí hay algo de vida esto, por ejemplo yo creo que se puede romper vale mira, ni tan mal, eh ni tan mal venga, voy a ir por arriba, eh tenemos esa puerta de abajo pero yo voy a ir por esta porque más que nada me gusta hacer este gesto, tío rebotar contra la pared y agarrarme es que me encanta me encanta ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? me salen bribones ¿dónde estáis? ¡eh! me cago en la pinguza me cago en la pinguza me la han liado, tío me la han liado vale, pues voy a ir por aquí voy a pillar todo lo que hay aquí voy a ir por aquí y voy a machacar a este me voy a llevar la escoba ven aquí ahí lo tienes ven aquí frega platos ven aquí ahí tienes bien Dios, es que soba soba nariz soba mandíbula soba costilla luego te mete una pata en el culo si es que es muy versátil Jackie este mira, ahora le voy a meter el molinillo otra vez se acabó se acabó un bribón menos vale, están en la puerta ah, podemos cruzar por aquí vaya, vaya pues no, voy a investigar primero no me quiero dejar nada dale dale esto dale esto bien, Jackie muy bien venga, una, dos cuidado que esto te enchufa una, dos y tres venga, vamos vamos, vamos, vamos cuidado que viene bribón dale ahí tienes eh espérate un poquito aquí tienes lo que te mereciste espera, espera que te voy a hacer no, tío no no, no es que te voy a machacar al final ahí tienes venga, le voy a meter un poquito con el triángulo ahora a ver aquí bien bueno, lo he matado así muy rápido ah, que viene tú vale, vale el gemelo el gemelo del otro venga, bien bien, muy bien Jackie Dios Jackie, Jackie Jackie, es que eres letal eres letal lo podrían haber metido en Matrix a Jackie, eh si hubieran querido si hubieran querido eh, no han querido vale entendido lo que hay que hacer por aquí dale patadón mejor eso es vaya pero hay hay una red de pescadillas vale pues como la sorteamos ah, sí vale, ya está se acabó se acabó es que no tiene más corre joder que hostia me ha dado la caja tú que hostia me ha dado la caja tú le ha roto dos costillas por lo menos venga Jackie para adentro quién me está esperando aquí quién me está esperando aquí me cago en 10 salta vale cuidado con la puntería del salto, eh cuidado con la puntería del salto, eh que son juegos de play 1, eh juegos de play 1 a ver, arriba no, no le he dado dos veces al X y he rebotado es que hay que tener cuidado con eso, eh hay que tener cuidado, tío use the grab buttons to climb ladders ladders son como escalerillas the grab buttons son los botones de agarrar que es el círculo yo le he dado al X porque he saltado contra la pared y he rebotado como Spiderman si es que no tiene más venga Jackie, eh por favor por favor, eh Jackie Chan muy bien este es mi ídolo salta ahí salta ahí eh quieto eso es que controlar el salto, eh es que hay que es un portento físico necesita necesita hacer cosas lo voy a matar porque es que digo mientras cojo el palo me va a sacudir y me va a tirar al agua y no quiero dale ¡buah! la que le he metido, chaval la que le he metido al tipo la que le metí al pavo vale y a esa barca no puedo saltar a ver si tiro esto vale se jode se jode el palo, tío se jode el palo vale esa barca entiendo yo que no hay nada vale pues ya está ya está si es que no hay que complicarse tampoco mucho venga pa'lante pa'lante si es que esto es un beat em up de estos de yo contra el barrio muy sencillito y muy muy asequible venga una dos y tres vamos ahí vamos ahí ¡hostias! ¡hostias, Jackie te has comido la caja Jackie te has comido la caja hijo de mi vida dale a ver que hace mucho que no agarro a nadie ahí lo tienes ven aquí que me estás poniendo nervioso tú una, dos y tres ahí a volar a flotar vale todavía puedo subir no hay que preocuparse bien muy bien Jackie arriba arriba muy bien rueda bien joder eres un maestro joder se está dejando la mandíbula Jackie Jackie por Dios mi Jackie mi Jackie como sufre venga agárrate no me cago en la hostia pero bueno me van a matar al final ¿o qué? ¿o qué? ¿qué está pasando aquí? ¿qué está sucediendo Jackie? por Dios a ver rompe esto anda que tú también ya me podías haber dado joder si es que puedo subir por aquí me cago en la leche me cago en la leche tengo un poquito de leche ¿para qué? para que me pueda hostiar otro par de veces y pillar la otra leche vale vale ya está ya está ya estoy a tope vale es que habéis visto este movimiento lo importante que es pasas de no llegar a llegar es que no tiene más entra entra vale cuidado que vienen briboncillos son traviesos son gente que viene aquí a jugar al póker por la noche a los muelles y no no se les puede molestar mucho porque se enfadan venga sigue buen Jackie buen Jackie dale dale ahí muy buena a ver le voy a trincar le voy a tirar para abajo a este que me va a poner nervioso ahí tienes ahí venga a pastar un poquito a la agüita a pastar he dicho que a la agüita eso es eso es y tú ven aquí que estás pegando al aire y eso no puede ser tampoco mira te voy a dar unas clases de la patada molinillo ahí que haces tú pero bueno que te meto que te meto un cazo que te meto esto es difícil meter la patada voladora hay que medirla muy bien pero mete unas hostias como panes ahí tenéis ala ya está se acabó la broma se acabó la broma con Jackie la bromita la ajustas ah que venís otros dos pues nada ya está ya está para mí para mí es un placer hombre tú pa'l agua y tú a volar a volar ahí tienes y ahora lo voy a agarrar ahí le voy a sobar un poquito la espaldilla bueno el pechillo muy bien viene otro vienes otro eh bien venga vamos cuanto más mejor si es que a mí cuantos más mejor si es que me encanta pelear en este juego me cago en 10 ven aquí me encanta pelear en este juego me cago en la leche dale agárralo a la agüita ya está eso como lo hace con el círculo sin más vale pues nada hemos machacado aquí a medio mundo espérate que eso hay que pillarlo bien una dos y tres vamos y solo hay una oportunidad de pillarlo eh Jackie viene un tren eh viene un tren y parece mercancías hostia 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 vale por los pelos eh por los pelos eh casi me lleva es que eso te mata de una eh eso te mata de una eh te mete una hostia te arranca todas las piernas eh el tren vale ya estoy viendo ya hay gente me están esperando hostia Jackie Jackie te has caído al agua hijo de mi vida pero Jackie pero Jackie pero Jackie Chan pero que ha pasado tío estoy muriendo no quiero hacer game over tío que aquí las vidas son limitadas cuando te maten teníamos 6 vidas me han quitado 2 me quedan 4 me matan 4 veces hay que empezar el jueguito otra vez cago en la madre no no hay que empezar el jueguito hay que empezar el nivel otra vez eso si eso si creo que empezaremos con 3 corre Jackie corre Jackie corre Jackie Chan Stuntmaster Stuntmaster que significa como cago en la hostia que mal tío que mal creo que significa especialista de cine algo así tío que mal no que mal joder no me quiero dejar morir tampoco es que no quiero fracasar tío venga vámonos anda vámonos que por un dragón rojo tío ya te digo que no vamos a preocupar no lo he hecho aposta tío no lo he hecho aposta es que es difícil medir el salto tío es difícil es difícil no sabes cuando estás apurando el borde de la plataforma tío y vas a saltar y te vas a caer al agua tío es complicado tío es lo que tenía la play 1 no puedes girar la camarita pues esas cosas aún así ya digo gozada de juego eh gozada de juego pero gordo pero gordo de los que a mi más me gustó en la época de play 1 eh de los que más me gustó tío o sea sin exagerar y ya digo que lo prefería jugar antes que muchos pues que prefería jugar a esto antes que a un Tomb Raider tío y mira que Tomb Raider era una saga puntera en aquella época tío pues lo prefería yo lo prefería vamos ahí bien vale voy a hacerlo bien tío porque es que no quiero ay muy bien y aquí venga que te está esperando la maldad personificada que es este marinero cuidado que ha pillado un flotador este ven aquí tú que eres el socorrista aquí o qué quien socorrista soy yo yo decido quién vive y quién muere eso es muy bien y aquí muy bien aquí al bro vamos espérate que le voy a meter a este otra bien ala y a este me lo reviento ahí vamos el palo me lo llevo el palo para mí habrá más malotes por aquí sí que bien muy buena Jackie tío al agua a ver quién más alguno más tiene que haber por aquí me cago en 10 me cago en 10 aquí tenemos una verja ya no me permiten progresar vale hay que ir por arriba era evidente también por otra parte viendo las plataformas que hay arriba vale yo creo que hay un salto que no sé si voy a llegar la verdad a ver rompe esto bien rompe esto rompe esto rompe esto Jackie se me ha roto el palo bueno me conformo es que el palo había que perderlo el palo había que perderlo más que nada porque ahí cuidado vale bien vale concentración había que perderlo porque si te tienes que agarrar algún extremo pues es bueno no llevar el palo porque lo pierdes al agarrarte bien Jackie bien Jackie bien Jackie eres portento venga dragoncito 10 de 10 dragones tío para no ser completista yo creo que está muy bien ¿no? diría yo a ver cuidado que viene aquí una sabandija cuidado ven aquí payaso tienes bien venga le he metido a los dos tío a los dos venid aquí me ponéis nervioso porque no sois peleadores y me estáis machacando y no quiero que sois marineros tío entiendo que tenéis unos antebrazos como Popeye tío pero que no sabéis ante marciales cojones que os estoy machacando me cago en 10 ven aquí ven aquí que te estoy diciendo que vengas que me están metiendo con las zapatillas estas que tienes hinchadas me cago en 10 rompe Jackie que por aquí tiene que haber comidita rompe Jackie hay comidita por cierto la banda sonora peli de acción total de los 90 peli total de acción vamos bien Jackie oh hoy los noodles hoy los noodles que bonitos que bonitos cuidado que viene un bribón toma payaso aquí tienes los puñetazos de acero de Jackie venga machaca aquí tienes aquí patadón quieto aquí hay demasiados no no lo cojas no lo cojas por si me atizan que me van a atizar algún puño me llevaré seguramente pero Jackie Chan no es inexpugnable tampoco dale bien vamos ven aquí y te voy a poner a volar eso es venga bien uno menos sigue vivo sigue vivo ya no sigue vivo aquí cuando digo sigue vivo es por unos segundos ya está oye tú que te estoy pegando yo cuando yo te estoy pegando es de mala educación venga a ti tú a tú no me gustas tú fuera de aquí y tú con tu hermanito con tu hermanito he dicho fuera de aquí hombre no es posible toma idiota quieto quieto que te enchufo quieto que te agarro y te hago esto es que al final te tengo que hacer esto que no quería yo que me supone una pérdida de resistencia muy grande hombre ven aquí no huye huye vale vale esto bien Jackie dios como mete esto como mete la patadita bien not in my face not in my face no dice eso pero algo parecido a ver Jackie Jackie por dios tíos que me pillan por la espalda creo que tenemos un ataque así como este me lo voy a cargar porque me va a dar problema si no quiero vamos ven aquí me pones cuando estás ahí que no atacas que atacas que no atacas me pones un poco nervioso ¿sabes? venga vamos cuidado que este tío es peligroso este sabe este sabe guardar la distancia sabe timing tío ahí tenés joder en toda la rodilla en toda la rodilla le he dejado el ligamento cruzado anterior roto te he dejado 8 meses de baja 8 meses de baja si fueras futbolista como eres marinero 20 meses de baja venga sigue Jackie cuidado Jackie cuidado Jackie cuidado que viene toda la tropa que viene la tropa gufi cuidado eh venga venga machaca ahí uno bien que tener cuidado con la acumulación de enemigos puede ser problemática bien oye habéis visto que bien dejarme el ramen para el final ven aquí te voy a agarrar un poquito de esto ahí venga muy bien ahí tienes media vida a la verga tú ven aquí payaso ahí tienes fuera de aquí fuera de aquí que te estaba viendo las intenciones y no quiero ven ahí tienes un poquito de habilidad de Jackie Chan habilidad de Jackie vienes vienes toma esto no la caja le quería meter la caja le quería meter con la caja no me ha dejado payaso hay algo aquí para subirse no pues matar y ya está que no no quería coger el ramen no me han dejado coger el ramen fíjate que mortal para atrás se ha hecho Jackie que mortal para atrás luego te baila un reggaetón lento si señor si es que Jackie Jackie es de lo que no hay tío es de lo que no hay tío mira dos dragones rojos tío cuando consigues todas las las rojas te dan uno dorado y tengo dos tío porque he debido coger hasta el del nivel tío de verdad de verdad de verdad es que se me está dando demasiado bien tío demasiado bien yo no creía que era tan bueno en Jackie Chan Stunmaster porque además recuerdo que en la época me parecía difícil era yo pequeño hay que tener en cuenta que tenía yo 12 años 13 años pues no me acuerdo por ahí hay que tener en cuenta que a mí me costaba tío era difícil muchos enemigos y muchas historias dame un segundito ya está gente que habían llamado a la puerta siempre pasa y hay que abrir oye no podemos dejar a la gente en la calle es de mala educación lo dicho que una gozada tío una gozada de juego no sé tío es que yo de verdad ya lo he dicho al principio de este gameplay lo he dicho yo jugaba con mi hermano y jugábamos a las demos tío podíamos jugar a las demos de la Playstation Magazine de Playmania incluso que a veces soltaban demos y estábamos toda la tarde jugando no necesitábamos poner un juego y jugarlo como tal pasar los niveles y avanzar en la historia simplemente con jugar a trocitos de las demos nos bastaba para ser felices tío la verdad era otra época tío y yo creo que éramos gente muy feliz muy feliz lo digo en serio ahora hay como mucha crispación mucho hate hacia básicamente casi todo pero a la hora de los videojuegos también tío yo creo que en la época de Play 1 que yo viví no había hate había gente que le gustaba más un Final Fantasy que un Tomb Raider eso era evidente pero yo no recuerdo que nadie me dijera Jackie Chan Stump Master es una mierda ¿cómo juegas a eso? no tío no no venían los amigos a casa iba a casa de los amigos y jugábamos a los videojuegos tan felices y tan alegres tío yo tenía unos mis amigos tenían otros los compartíamos jugábamos en mi casa a unos en su casa a otros pues un poquito así gente pero con felicidad todo no estamos todo el día comparando ni lo tuyo es mejor lo mío lo mío no lo mío es peor yo que sé tío yo que sé tío a ver aquí me dan una barca por algo eh aquí me dan una barca por algo por algo esto es Jackie Chun tío a ver voy a romper cosas voy a romper cosas aquí todo sea que salga un león uy un dragón rojo o algo vale me piro eh salta Jackie vale abajo cuidado que ya empieza la marinerolandia esta a pegar fuerte ven aquí hombre ven aquí te digo ven aquí tú también y vosotros ahí quietecitos espera que te voy a enchufar un poquito con esto una dos y tres ahí lo tienes tú me lo pediste yo te lo di tú me lo pediste tú me lo pides yo te lo concedo toma tú has tenido envidia de tu hermano pues es lo que tiene me lo voy a cargar con el rodillo ahí pasando un poquito el rodillo sí señor sí señor Jackie muy bien bien Jackie Dios Jackie eh pero como mete Jackie aquí eh a la mierda ya está y a este me lo cargo a bofetadas a bofetadas ahí lo tienes muy bien esto lo voy a romper también a ver que me da un arrocito no está mal ven aquí tú llevas ya un rato en el campo de batalla y esto no es tolerable encima me tiene que soltar la última es que encima me tiene que dar la última el pavo toma tomad tomad he dicho un poquito te lo pueden hacer ellos también eh hay que tener cuidado porque ellos le meten al rodillo igual que tú eh tenés mucho cuidadito eh ven aquí aquí tienes esto un poquito Jackie Chan es tu master ven aquí que te voy a hacer lo mismo a ti venga hago en 10 pues si me metes puñetazo te llevas puñetazo es que no tiene más dale bien ven aquí bribón marinero de agua dulce espera vamos a meterle a esto un poquito vale ni tan mal uno menos que tampoco te creas que quita tanta vida el rodillo eh quita más vida las patadas de Jackie joder es que menudos frontales mete eh menudos frontales suelta Jackie eh podría haber usado esta escoba y no la he usado la voy a perder ahora joder tío la he tirado contra la pared y me he dado yo en la cara cago en 10 está posible uh zona difícil eh zona difícil hay que saltar esto sin hacerse pupita una dos y tres venga corre 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 venga una dos y tres corre muy bien Jackie por aquí muy bien Jackie muy bien Jackie lo has hecho eres un auténtico parkurero aparte de artista marcial tiene todo todo lo que yo quisiera ser un buen artista marcial que soy artista marcial pero de los malos y parkurero tío me encanta el parkur tío que queréis de tío vamos ahí vamos ahí salta bien Jackie muy bien Jackie muy muy bien Jackie me agarro aquí y subo para arriba ok me voy a soltar porque tengo ahí una caja que puedo trincar luego y aquí sin embargo me voy a quedar sin meterles de hostias y es lo que yo quiero en este momento a este a este lo voy a arrojar un poquito ahí venga bien a la mierda hay que tener cuidado que te puedes ir tú para abajo también con el empujón hay que tener cuidadito hay que hacerlo con distancia eso es ahí a la vergosota muy bien venga hasta luego eh un placer haberos conocido eh la intención es lo que cuenta no siempre tendréis que haber entrenado un poquito más para enfrentaros a Jackie Chan pero la intención es lo que cuenta siempre cuenta un poquito intentarlo un poquito eh luego conseguirlo es lo mejor eh 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 que os he visto a los tres que veníais un poquito motivados eh a ver ven aquí payaso puñetazos tienes para aburrir a ver a este le voy a le voy a quieto que le voy a intentar hacer esto mira una dos y tres ahí tienes no 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 quiero intentar cosas bien no no le meto eh no le meto quería que le metía pero no le meto pues lo voy a finiquitar así se acabó ya está ya está esto funciona así venga ahora para ahora para donde ahora que vale cuidado con esto dale bien salta no caigas no caigas dragón y matar bien es importante mantenerse arriba luego ya si tenemos que ir abajo iremos pero si no te quedas arriba al principio corres el riesgo de perderte algo tío bien ya aquí muy bien ya aquí joder es que es un máquina tío ya aquí es que es bonito como el solo tío vale me voy a morir aquí como no me muevo vale que me moría eh me mete dos o tres golpes más eso y me mata eh vale tenemos un dragón que no hubiéramos tenido nunca si no hubiéramos ido por arriba y ahora ya puedo dejarme caer por aquí e investigar toda esta zona de abajo muy bien pues lo voy a investigar eh si si aquí hay algún enemigo contra el que sacudirnos en duelo venga dale cuidado vamos arriba joder he salido rebotado pero rebotado pero rebotado pero revirado eh pero me ha metido una hostia que es que ni me ni me la creo eh ni me la creo a ver no hay nada más por aquí realmente vaya podría haber pasado de todo esto bueno pues es lo que hay venga dale bien ya aquí venga un poquito parkour aquí todo seguido eh bien ya aquí dios dios como te queremos venga parkour a tope sin parar bien saltamos venimos por aquí rodamos un poquito porque me apetece esquivamos esto muy bien ahora venimos por aquí salto contra esto y vuelvo aquí ¿por qué? porque me apetece y puedo es que no es por otra cosa cuidado ya aquí cuidado que te enchufa joder pues que suerte eh que suerte tío la colleja se la he llevado puesta eh pero menos mal que me ha agarrado tío vamos vamos otra ahí bien pero que cojones es eso ya aquí ya aquí por dios hombre que me hacen repetir el nivel te lo digo yo al final eh que me hacen repetir el nivel este cual es el nivel 3 o el 2 de waterfront no me acuerdo no me acuerdo pero ya digo voy a pasarme el waterfront completo eh eh a lo mejor si veo yo que me matan y me vuelven a pasar al principio del nivel voy a meter algún cortecillo eh eh de hecho lo voy a meter eh voy a aparecer donde estábamos eh donde estábamos gente nos vemos ahí en un minutito aquí estamos de nuevo gente donde nos hemos quedado antes que nos hemos llevado la hostia la galleta de esta caja pues hay que hacerlo con más cuidado esta vez venga vamos una dos y tres bien vamos vale con cautela venga eh cuidado con esto ahora hay que hacerlo bien voy a ir del tirón porque yo creo que sale mejor del tirón tío es que no hay que pensar tanto hay que hacerlo del tirón tío es que esto es Jackie Chan Jackie Chan no se lo pensaba tío no se lo pensaba tío hacía las cosas y ya está eh Jackie que te pierdes eso es muy bien muy bien que te quedas en el barco de la basura y tampoco es cuestión venga ven aquí vayas un poquito eh la verdad que me ha costado llegar hasta donde nos habíamos quedado eh me han metido bastantes hostias eh lo reconozco tío lo reconozco no me humilla no me humilla venga dale pilla venga un poquito aquí de esto bien oye es que aquí se lian dos se lian dos y no puede ser tampoco hombre no puede ser venga métele a eso un poquito cago en diez me van a van a poner nervioso tío ahora tú huyes eh eres un cobarde me parece a mí eh dale no 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 Jackie salta Jackie salta recupera esto necesito matar como sea tío es que aquí ya te puedes caer al agua y es peligroso eh es peligroso tío es muy peligroso eh que te caes pa'l agua y te matan eh es que te matan tío y esto que lo puedo pillar comida tío dame comida o algo no digo yo vamos a ver esto que pasa tío no le puedo enchufar esto que ahí al agua pa' que quiero eso si no lo voy a usar pues al agua eh a ti te va a caer esto mira ahí lo tienes vaya por dios vaya por dios me puedo ir por arriba pregunto es una duda tonta eh si que puedo vale pues lo voy a hacer eh esto no tiene comida bien por arriba eh como un valiente esquivando a los enemigos venga dale muy bien Jackie muy bien Jackie cuidado me cago en la hostia puta la que me ha liado venga corre ahí bien vamos Jackie cuidado que te llevas la galleta bien cuidado con esta caja eh bien salta muy bien Jackie vale ese briboncillo se nos queda ahí eh se nos ha ido eh vale este lo voy a me lo voy a cargar eh porque porque me apetece sin más ahí a la agüita a la agüita te digo ahí muy bien muy bien ya está y ahora y ahora como vas a subir David como vas a subir pues así ya lo voy diciendo una dos y tres vamos ahí habilidades de parkour de Jackie tío ya está es un especialista es un statman dale ven aquí aquí voy a coger carrerita para hacerte esto mira puñetazo para arriba y mientras estás volando te meto de hostias y ahora mientras estás en el suelo te meto de hostias también muy bien Jackie espera que le queda que tienes ahí ahí que tenías tenía aquí una mosca se la quería yo quitar y le he dado de más cuidado con los pescados Jackie cuidado con los pescados Jackie Chan que es que te van a matar te van a matar vale corre 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 que caen muchos vale ya estoy estoy a salvo a ver espero a una leche o algo tío bueno bien 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 ni tan mal eh vale esto hay que hacerlo un poquito con celeridad con prisa y con ganas eso es cuidado huye y mete vale vale perfecto esto es lo que yo quería machaca esto es la zona final eh la zona y como lo sé porque no podemos continuar hacia ningún sitio no hay una puerta que abrir a las puertas se abren cuando terminamos digamos la pelea en este caso no hay puerta con lo cual es la zona final bien Jackie bien Jackie venga ahí bien venga mete un poquito ahí buena Jackie pilla esto voy a meter esto un poquito ahí dale dale al rodillo mete rodillo hostia cuidado que viene venga vamos espera que te voy a agarrar tienes ganas tú de que te agarre no ven aquí cago en 10 estoy fallando todo no me sale nada salta y machaca ahí no Jackie no me falles por dios bien toma eso es lo que quería meterte un poquito en el rostro en tu rostro pálido venga Jackie esos puñetazos al aire eh Jackie esos puñetazos al aire eh bien uno menos ha sonado roto eh ha sonado roto ese hueso eh bien cuidado que viene su primo cuidado que viene su primo que viene su primo el jonathan métele dale ven aquí jonathan o williamson o mccarthy como sea bien a ver voy a empezar a agarrar un poquito eh voy a empezar aquí a trincar a trincar payasos muy bien ahí el uno contra el otro eso es lo que yo quería y a ti te voy a echar al agua ahí lo tienes ahí lo tienes mira le he metido al otro encima magnífico ven aquí payaso ven aquí que sois gemelos o que que pasa que os compráis la ropa en la misma tienda o que o trabajáis en la misma empresa que puede ser puede ser que lleven el uniforme de la empresa tío yo que sé tampoco hay que reírse de la gente por eso sabes al agua al agua he dicho al agua no sé si me entiendes no sé si entiendes lo que significa al agua pues tú lo vas a entender también ahí tú ven aquí ven me tenéis harto ya no quiero pelear no quiero pelear Jackie Chan agarra y tira al agua a todo cristo y algunos contra la pared incluso ven aquí a la agüita ahí muy bien ven aquí payaso ya quiero pelear ya me he recuperado está un poquito recuperando resistencia a ver en la espalda tienes ahí un poquito las cervicales tocadas pues ya está masajeadas muy bien lo tenemos ¿no? lo tenemos ¿no? nivelito superado magnífico y fantástico me tiene que dar una plus por lo menos yo creo que ha estado bastante bien una plus me lo merezco yo creo que tengo todos los dragones casi todos dos dragones amarillos dos dragones amarillos en este nivel no en este nivel no yo creo que son dos dragones amarillos en global yo creo que es en total los que he cogido en total vamos no sé si vamos ahora a tercer nivel o al boss tío la verdad me he perdido un poco no vamos al tercer nivel pues ya está sin más dilación gente sin más dilación suele ser el más guapo digamos de la fase suele ser el más guapo el tercero habéis comprobado que son un poquito más largos y un poquito más tediosos que el primer nivel que el tema de Chinatown un poquito más complicado Waterfront y cuando vayamos a las alcantarillas son más complicadas los rascacielos no las azoteas son más complicadas todavía pero va molando tío porque son escenarios que están muy chulos muy bien diseñados muy bien hechos a mí me encanta tío me encanta sobre todo cuando son escenarios cotidianos porque hombre ves una nave espacial o ves un mass effect que te vas a un planeta por ahí y tal está muy bien hecho no digo que no pero cuando son escenarios un poquito más de la vida real pues un muelle aquí se ve la madera se ven las tuberías se ve un poquito una verja que tiene pinchos arriba te ponen barriles y tal a mí es como que me gusta más tío porque me me parece más más real más realista tío bien vale que tener cuidado zona plataformeo total zona parkour total bien cuidado una dos y tres ahora cuidado bien Jackie bien Jackie muy bien Jackie venga eh despacito eh de una eh de una de una eh no no ya venía aquí ya venía aquí payasón ven aquí ven aquí tú no eres marinero eh tú no eres marinero eh tú tienes la ropa de Bruce Lee me parece a mí eh esa ropa la tenía Bruce Lee eh en el ataque del dragón o no sé en cuál creo que el ataque del dragón era incluso de dragon ball fíjate lo que te digo a ver te bajas o no o te bajo te bajas o te bajo elige tú vale te bajas vale te he dado a elegir por si acaso aquí democracia pura eh a ver ven aquí que te voy a echar el flotador ahí tienes muy bien ¿te ha gustado? pues toma esto te va a gustar más esto te va a encantar mira ahí lo tienes le he pisado toda la cara eh le he metido zapatilla que se dice esto también para mí a ver es que no quiero a ver si va a haber una vida por aquí tío me lo estoy perdiendo tío a ver por aquí puedo yo subir sí que puedo tío pero esto esto que me da tío aquí hay algo tío aquí hay algo no Jackie por Dios es que le he dado el triángulo tío le he dado el triángulo es que es verdad no me acordaba yo que haces cosas contra la pared creía yo que solo era lo de saltar y rebotar pero no realmente si te acercas a una pared y das al triángulo haces como esa patada hacia atrás es que puedes meter a los enemigos que hay a tu espalda deseando sobarte los riñoncitos vale vale no hace nada vale es que lo que quería comprobar antes que por eso le he dado el triángulo era si se rompía esa especie de ventana porque me iba a permitir a lo mejor coger un dragón rojo que hubiera ahí escondido o un dragón dorado tío y lo he intentado hacer y me ha salido mal porque me ha salido esto esto que vais a ver ahora esto lo que me ha salido ahí tienes eso lo que me ha salido es que no tiene más la verdad que un golpe fantástico eh un golpe fantástico tío es que ya aquí tiene recursos para todo y para todos eh ven aquí idiota ahí tienes tus dos últimos puños ven aquí ven aquí ven a mi espalda ven a mi espalda ven a mi espalda no he llegado mierda ven aquí que ahora si llego ahí tenés joder que buena tío que buena ya aquí bien vale también tenemos la posibilidad de pelear así eh hay que recordarlo eh podemos hacerle esto ahí aquí un poquito peleando encuadrando un poquito al enemigo pero ahora lo tenemos ahí al enemigo le podemos hacer le podemos hacer esto le darnos a puñetazos igual ahí bien digamos que hace cosas diferentes un poquito si fijas enemigo a ver voy a ver que hay aquí me viene bien si hubiera leche aquí correcto correcto esto es lo que me pedí a mí no sé dónde vas pero bueno no sé dónde vas pero bueno saludos y de parte de mi hermano también mira mira lo que te voy a hacer ahora aquí tienes y esto cuidado que viene el escobas cuidado que viene el escobero ahí tienes tú qué eres una bruja o qué que vas con la escoba pero bueno pero bueno me has hecho un combo completo tú qué tú qué quítate eso es eso es ven aquí un poquito te voy a sacudir yo te voy a enseñar yo lo que es escoba eso es esto es escoba a ver quién más tú ven aquí idiota aquí tienes un poquito la escoba de tu hermano tu hermano que es que se ha creído que era una bruja venía con la escoba y a mí no me ha gustado la verdad me he vengado me he vengado porque yo soy muy vengativo ok porque Dios es vengativo bien venga vamos a ver un poquito por aquí que hay no parece que haya nada así muy muy eso así que vamos a poder romper esto que me van a dar aquí cositas esto es lo que yo quería y aquí otro pues ni tan mal oye ni tan mal toda la vida vamos ahí salta bien ya aquí cuidado que te la llevas te la llevaste claro claro que te la llevaste es lo normal cuando te mete una caja de una tonelada en la cara lo normal es que te eche para atrás salta bien vale ahora hay que tener cuidado aquí agárrate bien bien ya aquí venga no quiero morir aquí por los rodillos estos corre es que van muy rápido tío van muy rápido me cago en la madre que los parió corre joder es que quitan mucha vida ya aquí que te mata joder es que imagínate que te mete eso en la vida real o sea te deja te deja pa chope pa chope ahí estamos ahí estamos muy bien vale me puedo bajar o algo o que pregunto o me voy a morir es que a lo mejor me muero mucho a lo mejor palmo no ahí va no no palmaba no palmaba pero tenía que haber caído bien tenía que haber caído bien tío me cago en la leche vale volvemos ahí eh vale me ha respawneado aquí directamente así que vamos a ir primero por arriba que creo que había un dragoncillo vale y ahora voy a intentar volver voy a ir por abajo eso es aquí y abajo esto es vale aquí me imagino yo que mira una vida una vida ni tan mal y esto que pues mira una vida y un poquito de vida no está mal y si ahora vengo por aquí es lo joder cuidado cuidado ya aquí eh me cago en 10 es que aquí me la me la organizan muy rápido eh me parece a mi venga bien voy a ver lo que hay por abajo eh solo por curiosidad corre bien antes de irme no hay nada tío no hay nada y como subo pues utilizando las habilidades de Jackie Chan tío que para eso está para eso está tío para eso está un poquito de parkour ahí parkour chino de Jackie Chan tío es una gozada tú que abajo abajo que me echa para abajo él pero tú de donde sales hombre de las azoteas me cago en 10 ahí hombre ahí es donde tienes que estar en el agua vamos una dos y tres muy bien cuidado que ahora ya no llego me cago en la leche bien bien ahí vaya rompiendo un cristal Jackie Chan que raro Jackie Chan rompiendo un cristal y cayendo de espaldas sin hacerse daño bueno un poquito pero no del todo anda que nos ha roto cosas Jackie Chan grabando películas me cago en la leche porque es que además Jackie Chan es su propio doble no tiene dobles no usa dobles no necesita dobles vamos machaca bien es como Tom Cruise tío no necesitan dobles hay gente que no necesita dobles hacen ellos las escenas tío escenas de riesgo las hace Jackie Chan todas venga machaca bien a ver a ti te voy a coger así bien coger entiendo que en algunos países suena raro gente aquí significa agarrar yo lo siento mucho en España decimos la palabra coger sin connotaciones sexuales tío es lo que hay ya está ya está hay que acostumbrarse tío vamos bien muy bien cuidado que viene otro que viene otro dale un poquito ahí bien cuidado que viene aquí salvaje bien ahí tienes espérate que os estáis haciendo daño es que estáis cayendo de muy alto estáis cayendo de muy alto y no podéis es que no podéis que es que tampoco es que seáis hobbits que tenéis los pies de acero bien venga ni tan mal se me enciende la luz pillo esto y me piro por aquí espérate esto que es a ver si va a ser una vida tío vale es una vida invisible es lo que es vámonos venga vaya te lo ponen ahí de sorpresa porque tú vas a seguir adelante ¿verdad? vamos ahí ahí bien no ya aquí para coger una vida pierdo una vida tío para coger una vida pierdo una puñetera vida tío que están un poquito más espabilados cortecito ala se acabó la broma paso eh gente que lo he dicho que hay muchas pantallas de carga los juegos de play 1 eran una constante pantalla de carga muchos de ellos eh no todos pero muchos de ellos sí entonces pues hay que optimizar un poco el tiempo de capítulo vamos ahí cuidado ¿podría ir por arriba? puede ser que hubiera podido ir por arriba joder joder me voy a hacer un game over aquí al final eh me voy a voy a fracasar tío y si voy por arriba ¿qué? y si voy por aquí ¿qué pasa? ¿qué pasa eh tronco? ahí bien no tío no no pero bueno pero bueno es que no me va a salir ni una ya ¿o qué? ¿qué estoy aquí? ¿haciendo el torpe? me cago en la leche tío es que hay muchas pantallas de carga lo siento vais a ver cortes aquí para aburrir hasta que me salga ya está bien Jackie muy bien ahora sí me cago en la leche hombre que no era para tanto que no era para tanto tenemos aquí gresca y bronca es lo que a mí me llama la atención venid aquí ahí ahí tenéis bien espérate espérate que estás pidiendo lo tuyo espérate que le estaba dando a tu hermano ahora te voy a meter a ti ahí tienes cuidado cuidado que viene a por mí venga métele ahí bien Jackie muy buena cuidado cuidado que vienen eh venga circulito ahí y a ti puñetacito vale así matamos tío así matamos joder que no era para tanto hostia me he costado intentar dos veces pillar la vida esa tío me ha costado me ha costado al final es que pierdes más vidas de las que tienes tío y de las que vas a obtener a ver aquí ahora por arriba y ya está ¿no? esto era solo para pillar aquí un dragón rojo vale ¿dónde me da esto? vale entendido ¿llego? si llego vale este era como el otro camino no sé si habrá por aquí no por izquierda ya no voy a poder ir nada nada es que no me la voy a jugar tío porque es que me voy joder joder esto me ha tirado antes al agua eh venga Jackie venga Jackie hay que espabilar un poquito ya eh tío que yo estoy aquí poniendo buena publicidad tío diciendo que eres un especialista que eres un parkourero eres un artista marcial de la hostia tío estás dejando mal al final venga una dos y tres bien una dos y tres bien una tres y dos bien muy bien salta y salta vale no hay que pensar tanto muy bien por abajo o por arriba por arriba me apetece a mi ya está me apetece meter sacudir a este payaso ahí tienes espera 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 que he visto aquí una silla que creo que te va a gustar creo que te va a gustar ahí la tienes y tú a la agüita a la agüita contigo tú estate quieto que te he metido una silla el sillazo yo creo que es suficiente ya venga bien vamos ya aquí rompe aquí cosas ponte 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 agresivo ponte agresivo bien bien sigue vámonos vámonos que me encierran que me encierran vámonos bien venga sacude bien muy bien ya aquí machaca a este a este lo tienes ya termínalo acaba con este acaba con este eso es bien ahí contra la pared y tú contra el muro también no al agua tú al agua se ha muerto solo se ha muerto solo del susto que le he dado con el abrazo se ha muerto tío ahí muy bien ven aquí tú que tú no sé de dónde vienes pero te falta un trozo de vida ven aquí bien tú quieto tú quieto ahí me cago en 10 me cago en 10 qué ganas de morir tenéis macho de verdad a veces quieto quieto ya aquí tío de verdad para coger un trozo de leche un trago tío fresquito de leche me cago en 10 es que me la están liando tío me la están liando mucho ahí estamos venga levántate eso es esa es la que yo quería esa es la que yo quería para ti me la pedí para ti a ver si me da tiempo a esto tío venga con cuidado 1, 2 y 3 corre vuelve vuelve vale vale ya está joder es que necesitaba la vida tío la necesitaba a toda costa venga ya está me he cargado a estos payasos un poquito me ha costado lo debo reconocer se está poniendo tosca en las peleas tío estamos en zonas en las que podemos caer al agua se nos pone difícil y tedioso pero tenemos que seguir tío tenemos que seguir ya está hay que superar las dificultades de jackie chan storm master es que me propone unas dificultades muy 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 bonitas la verdad a ver esto si que lo he visto eh esto si que lo he visto eh espérate espérate que esto esto si que lo he visto pero será posible vamos ahí pero tío porque no lo coges porque no lo coges estoy viendo una vida estoy viendo una vida jackie me la estás jugando jackie me cago en 10 eh dale tío no la quiere coger tío no la quiere coger será raro esto ah vale vale que me tenía que agarrar que me tenía que agarrar vale vale perdón ah vale vale perdón es que no lo había visto bien yo soy muy torpe venga pilla ahí cuidado con eso ahí un poquito de vida un poquito de vida no te negaría yo eh cago en 10 pilla eso bien cuidado jackie por dios cuidado jackie por dios pilla esto ahí bien cuidado que viene un tren eh que viene un tranvía que viene un trollebus tú vale no vale sí venga cuida con esto eh cuida con esto corre 3 2 pilla esto 1 salta bien lo he pillado de milagro eh porque el saco ese me podía haber tirado al agua perfectamente no me ha tirado pues yo que sé por qué porque no ha querido satanás que me tire me he quedado con 5 vidas tío pues mira ni tan mal mira y he pillado otro dragón de esos 5 vidas tío es que yo creo juraría que tenía más de 6 incluso pero bueno a ver hemos terminado el tercer nivel de waterfront ahora que vamos a por el boss a por el boss de waterfront que no me acuerdo quién será puede ser un payaso puede ser un marinero un pescador no lo sé recuerdo que había un payaso boxeador creo creo que había también pues eso creo que un pescador creo que había un no lo sé ah vale vale está aquí el zote de la barra de acero me va a meter con la viga eh me va a meter con la viga chaval es que menudos problemas se mete jackie tío es que jackie siempre buscando problemas tío de verdad jackie quien te manda pero bueno pero bueno la que me metió eh me ha quitado un quinto de vida eh un quinto oye esto no eh barney 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 stinson no 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 dale 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 es tu turno jackie es tu turno dale dale otra dale sigue sigue con él sigue con él agárralo 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 por dios agárralo por dios por dios dios está jugando al béisbol conmigo está jugando al béisbol conmigo me cago en su puñetera madre este me va a hostiar eh este me va a sacudir pero bien no no bien sigue sigue con él no no esta mierda esta mierda de rejilla que hay en medio me la está jugando tío me la está jugando no le he quitado nada de vida eh no le he quitado nada tío no le puedo agarrar si puedo toma asqueroso ahí tienes espera que ahora te voy a meter un poquito de esto ahí bien he fallado es lo que yo quería fallar más que nada por no coger el ramen eh es que no quería cogerlo tío dale pero ya aquí tío no me está funcionando mi patada especial eh cago en 10 ven aquí venga hazme lo que quieras eso es esto es lo que tienes que hacer espera 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 no oye me ha metido por la espalda me ha metido por la espalda espera agárralo agárralo dale esto muy bien ahí ahí sacudidas cuidado que es que se levantan y meten eh dale oye pero es que meten mucho tío es que no te dejan acercar no te dejan acercar no te dejan hacer nada me cago en 10 tío me va a machacar voy a coger eso eh voy a coger esto tío es que no le he quitado ni media vida al pavo eh daos cuenta date cuenta que no le he quitado ni media tío ni media vida me va a quitar aquí todas las vidas tío que tengo por lo que me ha costado pillarlas ven aquí payaso toma ahí bien venga esto quita un poquito más de vida venga levántate que te voy a sacudir un poquito aquí bien sigue Jackie muy buena Jackie sigue sigue con él no que se levanta y te contraataca venga por él dale bien no oye te estaba atizando yo tío es que las pero pero es que pero será posible tío pero será posible es que mira que como me ha dejado de vida pero mira como me ha dejado de vida el pavo pero será posible dale combo bien bien Jackie derribado derribado cuidado ahora a ver ahora venga otro combo no ala terminamos así termina la vida de Jackie Chan tío le han volado la cabeza con una viga de acero tío así termina la vida de un maestro de artes marciales tío a base de un marinero gordo que te mete con una viga de acero tío es que es increíble venga le estoy dando le estoy dando duro y solo he cogido una tío solo he cogido una venga ven aquí hazme algo hazme algo distráete eso es eso es venga píllalo 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 bien muy buena Jackie esto me funciona le estoy machacando a base de agarraduras agarraduras no tío no no me pueden cerrar no me pueden cerrar y aquí estoy atrapado como un conejo en un cajón cuidado joder joder tío joder de verdad de verdad de verdad la que me está dando el pavo venga venga píllalo píllalo bien no tío pero bueno es que no me deja ya no me deja una tío es que pasamos de que le estoy metiendo a que no me deja una tío de verdad o sea un poquito de equilibrio en serio venga dale bien ahí tienes payaso absurdo venga píllalo no lo pilles eso es venga dale otra bien no Jackie 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 dame dame mi ramen venga me la voy a jugar con otro con otro eh me la voy a jugar con otro combo a ver si lo puedo atizar uno entero bien bien vale vale venga venga ahora cuando se levante a ver si lo puedo agarrar y tirar un poquito ahí venga dale 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 bien venga me lo como esto ya eh que ya lo tengo casi tío no quiero ahora que me quite el resto oye muy rápido te he visto ahí eh demasiado rápido para lo que eres venga que haces que haces venga toma payaso toma payaso aquí tienes un combo de Jackie venga tío me lo tengo que cepillar ya no o que cuidado cuidado que se levanta haciendo el tornado eh dale dale no Jackie pilla el círculo pilla el círculo venga me queda un ataque tío un ataque me lo cepillo me lo cepillo ven aquí Jackie tío me queda más de media vida más de media vida y un ataque es que es un puñetazo tío lo voy a derribar de una colleja mira le voy a intentar meter una colleja lo voy a intentar mira vale ya está bien bien así se derriba hombre a un marinero de agua dulce hombre que lleva aquí las anclas como Popeye hombre cuidado Jackie por dios espabila es que se confía tío se confía se confía Jackie dios podría haber muerto Jackie en ese momento eh podría haber muerto perfectamente en ese momento eh pues gente dejamos aquí capitulito la verdad hemos terminado el segundo escenario waterfront los muelles un poquito más largo este capítulo que el anterior pues fácilmente 15 o 20 minutos más que el anterior tío la verdad que ha sido bastante más difícil que la parte de Chinatown con lo cual podemos esperar que los siguientes niveles sean también muy complicados pero apasionantes como podéis comprobar en este Jackie Chan Stuntmaster un placer estar jugando este juego de play 1 un placer estar mostrándolo en estos tiempos que corren en el año 2022 espero que lo disfrutéis conmigo suscríbete al canal si no lo estás dale like al vídeo porque apoyas muchísimo también deja tu comentario hombre que yo contesto no tengas vergüenza en este canal contestamos a todo gente nos vemos en el siguiente capitulito pues con Jackie Chan Stuntmaster disfrutando un poquito de mi infancia estoy compartiendo mi infancia contigo gente para mí un placer y una gozada como digo muchas gracias y un saludo a todo el mundo y un saludo